¡Hey! ¡Muy bien! ¡No! ¡A mí no me gusta! ¡Aucha! No puedo con esto ¡Pipi! ¡Pipi! ¿Así? ¡Ya no quiero ser mamón! ¡No me gusta! ¡Y Luis! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ay viene el avioncito! ¡Ay qué hermoso Pepe! ¡Llegamos con el postre! ¡Poñe! 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 ¡Ay al fin! ¡Poñe! 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 El día de hoy ¡Vamos! ¡Van a ser nuestros bebés! ¡Exactamente! ¡Vamos a ser bebés de Adison y de Pau! La verdad esa vez que hicimos el 24 horas haciendo bebés no me gustó de él mucho Yo tuve que utilizar pañal ¡Ay! ¡Ternurita! Bueno vamos a ver qué nos hacen hacer No, es que nosotros hacemos lo que queramos porque somos bebés Exacto Entonces no entendemos el idioma ¡Vaya! No encuentro fallas en su lógica Exacto, así ya Bueno, ya vamos a cambiarnos Pero yo quería una niña Entonces todo lo que le ponga va a ser de niña Yo le voy a enseñar a un niño Bueno, no de niña, sino rosa Porque si su hermanita es menor como que él va a estar ahí para protegerla No sé qué está pasando ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡Ay no! ¡Te voy a manar! ¡Te voy a pegar! ¡Te voy a pegar! ¡Te voy a pegar en la cana! Oye, tranquilo viejo Es que su mano está muy bien ¡No! ¡No! ¡Lo voy a mandar! ¡Te voy a quedar! ¡No puede ver nada! ¡No puedo! ¡No! ¿Por qué anda enojada la princesa? ¡No! ¡Me muerto! ¡Me muerto, me muerto! ¡Ya, no voy a cambiar! ¡No, no! ¡Tonto! ¡Name! ¡Pipi, pipi! ¡Pipi, pipi! ¡Mi pi, mi pi! ¡Ya! ¡No me gusta! ¡No, no! ¡No me gusta! ¡Name, no me gusta! ¡Ya! ¡No puedo con esto! ¡Pipi, pipi! ¿Así? A ver, no te muevas Oye, eres un bebé, los bebés no se paran Sí, yo no me paro Mano No, vente pa' allá Mano No, no, Pipi Esta no me queda Mano Mete tu manita Eso Voy a explotar eso Ay, mira su manita A ver, párate Alita, tata Chevo Yo no quiero ser mamón Quiero mimir Sí, te lo pongo y a tu vermes Manita por aquí, manita por ahí Es que ellos hicieron trampa porque se paró A eso se le llama estrategia Una reno chipada Es que eso no se vale porque es muy pesado ¿Qué le queda? ¿Qué procede? ¿Qué procede en estos casos? Me lo voy a quitar No quédame No me gusta No me gusta la do goda Bueno, si no te quito la gorra te voy a poner esto Te voy a ponerle Ay, no me dejes ponerle en su gorrito No me gusta Qué bonito Mira, mira, mira Su moñita, su moñita Me voy a migar Es la pelotita Voy a mimir Bueno, ¿ahora qué procede? Que se duerman No se vea No me gusta No me gusta Oye, no No me gusta este gorro No quiero No me gusta este gorro No, no tienes Pero déjame poner este Él sí se ve Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué se supone que estás haciendo? Tengo sueño Tengo ame Sí, ame Tengo ame Voy a quitar y muéntate tú sola Tengo ame Pero párate Tengo ame Que te doy de comer Tengo ame Tengo ame Ay, no, eso pesa mucho Tengo ame Es que no, es que no hay comida Tengo ame Oh, mira Oh, mira Tengo ame ¿Qué supiste la comida? Comida Comida Ame Ame Tocato 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 Ganaron una broma Espérame Ok, ya venimos por la comida Vamos a ver si de verdad tienen hambre Miren el mío Es Rosita Miren el azul delito Vamos a ver No, no Tengo ame Tengo ame A ver Ven, ven Ya te voy a dar de comer Tengo ame Primero te voy a poner A ver ¿Qué quieres? Oh, yo creo que No me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta ¿Qué quieres? Yo no quiero ese ¿Qué quieres? Es de Bebel Es lo mismo Dámelo No, yo quiero ese Yo quiero ese Tengo ame Qué delicía Lico, Lico, Lico Ahí viene el avioncito Qué hermoso, Pepe Qué asco Rico, ¿quieres más? Otra, otra Otra Abre, abre Am, mamá Sí, ven, ven Come Si no comes, no vas a jugar Te pasaste de la cabra Qué divertido es ese, hijo de p*** Ya me llené No, pero tenía sangre Ya no quiero Pero tenía sangre Una y... Ya me llené No, no, no No, no Lento lleno Lento lleno No, no quiero jugar No quiero jugar Yo no quiero comer No, no, no No, no Yo quiero, yo quiero jugar Yo quiero, yo quiero jugar Ay, mira que hay un juguete acá A ver, acá hay otro Corre, corre, corre Mira, mira Mira, mira Mira, tienes los iguales No, pero ya tienes A ver, préstale ese Que no No, pero inténtamenselo un rato No, no, no No, no, un rato y un rato Bueno, a ver, vamos a dejarlo No Se está volviendo salvaje ¿Qué es el que moda a tu bebé? Bueno, pero si el tuyo El mío es súper educado, cállate, ¿de qué hablas? El mío también ¿Puedes decir una bebé? Mucha hija de ser bebé, que me humillas Ay, qué bonito, ¿verdad? ¿Quieren un postre? Sí, pone, 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 pone Sigamos con el postre Este es de manzanita ¿Sí te gusta? Mi favorito Ahorita te lo traigo Si no te comes este, no te lo traigo Por un demonio, es lo que faltaba El lombote Este es de manzanita El lombote ¿Tú decís que sabe lo mismo? Es mi piqui Ay, muy de tonto recordando, nunca paro Otro ¿De manzor? ¿De qué? ¿Tú te cagas? ¡Ay! ¿Por qué quieres hacer caca? Tu caca ¿Tú quieres hacer caca? Mimi Tu caca Ay, mi oso de caca Ah, su cacita debe de salir, pobrecita Pañal, pañal Se le cambió de pañal ¡Pañal! Ay, qué bonito, pañal Acerrina, cerran Piden pan, no les dan Piden, pues, se les da todo En mi cuello En mi cuello En mi cuello Yo no soy Acerrina, cerran No te caigan, bebote Ay, bebé Vamos a preparar los liberones Vamos a prepararles leche con chocomil ¡Todo rico! Ah, listo Yo digo que es como un poco cheers aquí, ¿no? ¿Así? Ya no hay Mentira, se dio muy bien Pues sí Ay, discúlpame Ay, se cayó un poquito Así y luego le voy a echar otro Igual no le gusta, bebé Y sale Pero yo creo que ya nos Vamos Vamos a regresar a darle Vamos ¡Niño! ¿Dónde están los bebés? Mayer, ¿a dónde se fueron? Confiesa No sabe ¿A dónde se fueron? Pues hay que buscarlos ¡Toni! 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 No, acá no están ¿Dónde están? ¡Toni! Oye, la puerta está abierta Y no estaba abierta ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Ay, no! ¡Ven! ¡No! 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 ¡Te vas a manchar! ¡Te vas a manchar! ¡Toma! ¡Mechita! ¡Ven! ¡Mechita! ¡Van a chocarme! ¡Ay, al fin! ¡Estrela! ¡Ay, quédate! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte, Tintina Ya se está quedando dormido ¿Ya encontró a Alison a Luilla? Espérame, no encontré pronto Ya se durmió Lo voy a cargar hasta allá ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder No, a ver, espera, espera Mira, 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 mira ¡Mira! Mira, mira, mira Te voy a dar un bíbelón A ver, te voy a cantar una canción Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Miren, pues al fin ya se quedaron dormidos Ya son en su quinto sueño Hasta aquí llegó el video de hoy Y compren los boletos Síguenos en nuestras redes sociales Escuchen las canciones y hagan todos, todos los trenes Denle like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún video Síganlos para los 10 millones ¿Y para los qué? 10 millones ¿10? Ajá Que síganlos que ya casi llegan a los 10 millones Nos vemos en un próximo video Y en un próximo video tuyo ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!